La cirugía de aumento mamario con prótesis de silicona es una de las que más realizamos en nuestro quirófano. Pero esta cirugía no es solamente colocar una prótesis y ya. En mi trabajo es muy importante ofrecerle a mis pacientes muchas opciones con respecto al tamaño, a la forma, al perfil y a la textura de las prótesis, con el fin de obtener unos resultados estéticos que vayan acorde a su contorno mamario. Los senos están diseñados para que les sea colocado cierto tamaño de prótesis. No debemos dejarnos influenciar por los estereotipos que nos impone actualmente la moda y las redes sociales. Por lo tanto, en la búsqueda de una prótesis ideal es muy importante realizar un adecuado examen físico, radiológico y poder llegar a extrapolar lo que la paciente desea con lo que realmente es mejor para su contorno mamario. Sumando todas estas variables conseguiremos el mejor resultado y tendremos pacientes felices y conformes con el tamaño de sus senos. Para mayor información nos pueden contactar en la página juancanencio.com ¡Gracias!